Mueve la colita, mueve la colita, mueve la colita Mueve la colita, mueve la colita Ay, Luchana, ay, bonita Ay, estos colaciones Ay, papaluti Vamos, camamelo Ay, esta camamelo Piqui, piqui ¿Qué? Ay, no te has a ti Ay, ay, Luchita, preciosa Ay, cuqui, 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 cuqui Ay, 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 atrapalo, bebé Ay, 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 atrapalo, bebé